En la Institución Educativa Normal Sagrada Familia se llevó a cabo la Feria del Emprendimiento, el Arte y la Ciencia, áreas fundamentales dentro del currículum de este plantel educativo. Este año en algunas de las bases se presentaron pues todo lo que tiene que ver con inventos, con experimentos de ciencias que han aprendido los muchachos en esa área. También tenemos unas muestras de arte que desde el área de artística los muchachos han realizado y tenemos mucho emprendimiento este año principalmente, los muchachos han querido realizar ventas, querido realizar nuevos productos y cosas creativas que les ayudan a recoger fondos. Ya estamos sabiendo emprender, desde chiquitos estamos sabiendo emprender y creo que es una muy buena capacidad por si uno quiere un negocio o algo ya sabemos emprender. Estos sándwiches eran para vender a todos, antes nosotros teníamos mucho y ya como yo veía que no vendía nada en ese puesto entonces me paré y empecé a vender sándwiches hasta que solo me quedó este. Un evento que no solo involucró a toda la comunidad educativa, también a cada una de las familias inmersas en torno a esta actividad. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá porque ellos me ayudan a comprar los materiales, mi pobre papá se tuvo que desvelar para poder hacer estos sándwiches y que yo pudiera vender, entonces les mando un gran saludo. Una oportunidad que le permite a los estudiantes transformar sus ideas y llevarlas a acciones que les enseñan a trabajar con esfuerzo para obtener resultados satisfactorios. La Feria del Emprendimiento es el lugar para emprender, emprender e innovar.